Tenextel En Luisiana, Estados Unidos, se formó durante siglos la gran sazón Cajun. Hoy, esa sazón ha llegado al país que sí sabe de mixturas. Presentamos Popeyes en Perú. Un pollo marinado en especias Cajun por 12 horas, para que cada bocado sea una explosión de sabor. Popeyes, sazón que te conquista. Pide nuestro pollo picantito en cualquier combo y llévate gratis un sunday.